Saludos desde aquí, desde mi ventana hasta el lago. Pues sí, usted se preguntará, ¿está eso en la Biblia mejor dar que recibir? Sí, está aquí, en la palabra de Dios, el libro de Hechos. Ahí lo tienen en la pantalla, Hechos capítulo 20, versículo 30 y 5. Dice, en todo os he enseñado que trabajando así se debe ayudar a los necesitados y recordar las palabras del Señor Jesús que dijo, más bienaventurado es dar que es recibir. Tempranito en la mañana, yo creo que ni me he peinado bien y por ahí ustedes van a escuchar los gallos, las gallinas y las aves cantar con mi café en la mano. Y usted va a decir, Tony, pero estoy encontrando algo raro en ti. Yo como que veo que tú eres diferente. Pues mire que sí, yo soy un poco diferente. En muchas razones, todos somos distintos. Usted, yo y todos nosotros, aún los gemelos, los tuines, son distintos. ¿Por qué? Porque Dios nos hizo así. Por ejemplo, en el caso mío, yo no veo televisión ni escucho la radio. Por ahí pasó un carrito. Yo, personalmente, no veo la televisión ni escucho la radio. Así soy yo. Así soy yo. Y usted me dirá, pero Tony, ¿eres feliz aún sin ver la televisión y ni escuchar la radio? Pues mire que sí. Pero todos somos distintos. Todos somos diferentes. Yo trato de no imitar a nadie. A Dios, a Jesús. Y en esta ocasión, les voy a traer una reflexión de la Biblia, la palabra de Dios. Donde dice la palabra del Señor. En todo os he enseñado. Miren ustedes como lo que la palabra del Señor enseña. Es más, les voy a leer el versículo 34, 35 y 36. Los tres versículos, para que ustedes vean lo que la Biblia enseña en resumen. Dice, antes vosotros sabéis que para lo que me ha sido necesario, mis lentes están un poquito opacos, oscuros. A mí y a los que están conmigo, estas manos me han servido. Otra palabra, el apóstol Pablo era un trabajador, ¿sabes? Él no era un vago. Él trabajaba con sus manos. Y dicen otros pasajes bíblicos que él construía casas. En aquellos tiempos le decían tiendas. Pero él era como contratista o carpintero, ese tipo de trabajo. Y sigue diciendo, y en todo he enseñado, que trabajando así, se debe ayudar a los necesitados. Hay que ayudar a los necesitados. No a los listos. No a los bucones. Porque hay listos. Hay bucones. Hay mentirosos. Hay engañadores. Y a mí no me cogen de bobo. A mí no me cogen de tonto. Están pendientes. Porque hay gente que son mentirosos. Pero al que es necesitado, que usted sabe verdaderamente que necesita. Oigan bien lo que le estoy diciendo. Si usted sabe verdaderamente que necesita, ayude. Eso lo dice la Biblia. Y dice más. Y recordar las palabras del Señor Jesús, que dijo, más bienaventurado es dar que recibir. La palabra bienaventurado significa feliz. Dichoso. Es mejor dar que recibir. Entonces, el otro versículo también dice, el versículo 36, cuando hubo dicho estas cosas, se puso de rodillas y oró con ellos. Esta es la palabra de Dios. Entonces, nosotros tenemos que entender que la palabra de Dios nos dice a nosotros que es mejor dar que recibir. Hay gente que lo que le gusta es recibir. Son duros. En otros países le dicen son codos. Yo no sé cómo le dicen en su país, ¿verdad? Porque sabemos que este video llega a Centro, Suramérica, Norteamérica, Europa, las islas del Caribe. Yo no sé cómo le dicen allá donde usted vive. Pero aquí en Puerto Rico le dicen son macetas, son duros, son tacaños. Pero la Biblia dice que es mejor dar que recibir. Ahora bien, ¿por qué? ¿Por qué es mejor dar que recibir? Bueno, porque tú nunca sabes cuándo tú vas a necesitar. Y cuando tú necesites, te gustaría que te ayuden. Cuando tú necesites, no necesariamente dinero, porque a veces las personas piensan que es solamente dinero. Pero se puede ayudar en muchas formas, de muchas maneras. Entonces, nosotros tenemos que estar dispuestos a bendecir a otros, ayudar a otros. Y inclusive trae cierta satisfacción a nuestro corazón cuando podemos ayudar a otros. Pero vuelvo y les repito. Tú eres un administrador de las cosas que Dios te ha dado. Tú las administras y las debes de administrar bien. Tú no las vas a votar. Yo, personalmente, aquí en Puerto Rico he visto en muchos lugares, muchas personas pidiendo. En las luces, eso es increíble. En los semáforos, en todos los pueblos, en donde quiera. Gente con cacharros, con latas. En diferentes lugares. Yo, personalmente, soy muy precavido en eso. Yo no voto mi dinero tan fácil. Ahora, si yo sé que hay una persona que necesita. Si yo sé que hay una persona que verdaderamente necesita. Entonces, ahí se cumple el dicho. Hay un dicho que dice que pagan justos pecadores. Hay gente que quizás verdaderamente lo necesita. Si es que lo necesita. Porque en este país, aquí dan cupones. Para comprar las tiendas. Te dan cupones. Te dan casas. Te ponen un apartamento. De gratis. 100% de gratis. El gobierno lo paga. Te pagan la luz. Te pagan el agua. Te regalan un teléfono. ¿Dónde usted había visto una cosa como esa que le acabo de decir? Que te den compras. Que te ayuden. Que te... En ningún lugar yo he visto una cosa como esa. Por eso yo digo que a veces, cuando yo veo gente pidiendo. Yo digo, pero ¿por qué no va a las oficinas del gobierno? ¿Por qué no va a las oficinas del gobierno federal? Si Estados Unidos envía millones o billones de dólares para ayudar a la ciudadanía. Entonces, hay muchas personas que son oportunistas. Y como dije anteriormente, pagan justos por pecadores. Pero, nada, ya voy a terminar brevemente. Porque esto es solamente una pequeña meditación. Una pequeña reflexión. En la mañana donde todavía no he desayunado. Y lo que estoy es tomando café. Para recordarles a ustedes que la Biblia dice que es más bienaventurado. Es feliz. Es mejor dar que recibir. Vamos a ser dadivosos. Vamos a ayudar a otros. Vamos a darnos la mano. Si usted sabe de un vecino que necesita que le corten la grama. Córtele la grama, por amor a Dios. Si usted tiene fuerzas como yo. Y puede ayudar a otros. Si usted sabe de un amigo, de un vecino que necesita que vayan un segundito al pueblo y le compren una comprita. Vamos a dar, vamos a dar, vamos a recibir y sobre todo para terminar de su tiempo. Es importante dar nuestro tiempo a aquellos que verdaderamente lo que necesitan es que le pongan un oído, que le presten un oído. Alguien que se siente escucharlos. Entonces, la meditación de hoy, con esta vista espectacular, es esa. Mejor estar que recibir. Así es que mis amigos, mis amigas, mis hermanos, mis hermanas, hasta otra ocasión, en que tenga otro video diferente, esté pendiente a nuestro canal. Porque tenemos muchos videos desde acá, desde la isla de Puerto Rico. Mírenos, entre a mi canal, Variedades Cristianas, con Tony Santiago. Ahí usted va a encontrar, no sé, 300 o 400 videos. Y, si le gusta ver la isla de Puerto Rico, si le gusta ver lo que está viendo acá, pero en una forma mucho más amplia, visite mi canal puertorriqueño siempre. En ese canal, usted va a encontrar, puertorriqueños siempre, de todo acerca de la isla de Puerto Rico. Y, si le gusta la música, la música del ayer, la música sacra, sintonice más videos con Tony Santiago. Ahí le tengo música de long plane, de disco, de larga duración, como decimos nosotros, de LP, de esos de vinil, disco de vinil, más videos con Tony Santiago. Bueno, hasta aquí, más, mejor, es dar que recibir, de acuerdo a lo que dice la Biblia en Hechos 20, 35. Esta es la palabra del Señor, como dice la Biblia, más bienaventurado es dar que recibir. Hasta la próxima y les dejo con una vista de aquí, de este hermoso lugar. Saludos. Saludos. Saludos.